Y llevo el nombre, casi mi padre, visionario del Partido Nacional, me puso Diego como el general Diego Eugenio Lama, que los restos del mausoleo de él está ahí, a 45 kilómetros de acá en Paso Campamento, cuando don Manuel Oribe lo mandó para frenar el avance brasileño, lo mandó a establecer la localidad que se llama hasta hoy, y el que accede a la historia del Partido Nacional se transforma como yo en un ciudadano crítico y que tiene clarito lo que son sus deberes y exige humildemente sus derechos, pero con una convicción más fuerte que un tacabato engranado en primera y contra zona en las cuatro ruedas. Gracias por ver el video.